Así es mi vida, mi vida, piedra como tú Como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú Como tú, canto que ruegas, como tú, por las veredas, como tú Como tú, guijarro humilde, como tú, de las carreteras, como tú Como tú, piedra pequeña, como tú, como tú Guijarro humilde, como tú Como tú, que en días de tormenta, como tú Te hundes en la tierra, como tú Como tú, y luego sin deseas, como tú Bajo los cascos, bajo las ruedas, como tú Estamos en Cita en las Diagonales hoy Con el doctor Daniel Chávez Que es médico clínico Y ahora nos va a contar un poco Acerca de qué es lo que está haciendo en este momento En plena pandemia Como médico Y cómo le ha impactado La pandemia A vos, personalmente Bueno, buenas tardes, gracias Susana Yo en este momento Bueno, ahora estoy en cuarentena Por ser factor de Personaje de riesgo Persona de riesgo Pero, digamos que mi tarea es fundamentalmente Asistencial En la consulta ambulatoria Hago consulta Soy clínico Toda mi vida profesional Fue desarrollada como clínico Hice la residencia en el hospital privado de comunidad Y ahí Regresé como clínico Después trabajé durante muchos años en la actividad privada Trabajé también En el hospital público en Trelew Donde me desempeñé en diversos lugares También En ocasión de mi servicio militar Cuando me recibí Y fui médico rural En la cualidad de Río Mayo En Chubut En momentos de la guerra Casi guerra con Chile Mira Ahí estuve Ahí estuve un año y medio Antes de hacer mi residencia Luego Me desempeñé aquí en Morón De donde nací En la actividad privada Y actualmente Atiendo mi consultorio Bastante cuantioso En Morón Paralelamente a eso He desarrollado algunas otras actividades Académicas Vinculadas Vinculadas desde hace muchos años A la reflexión sobre lo que estoy haciendo Esto es Encontré un camino de esto En la filosofía Y en la bioética En lo cual he luchado Por formarme lo más posible Fui Presidente del Consejo Académico de Ética en Medicina De la Academia Nacional de Medicina Ajá Y he formado parte de otros comités de bioética Y siempre Intenté hacer una reflexión Sobre Nuestra propia actividad Para mirarla de otra manera Un poco más amplia Que lo puramente técnico Una pregunta Daniel En este momento ¿Funciona el comité de ética De la Academia Nacional de Medicina? Bueno, ahora Ahora no estoy formando parte Pero No hay un comité de ética Sino hay un consejo académico de ética En medicina Que funciona En la academia Con miembros de la academia Pero no estoy formando parte En este momento No estoy concurriendo Porque Lo que me habían comentado Era que Este Que estaba funcionando Pero no Digamos En relación A A la cuestión Digamos De la consultoría En relación A No, no, no Siempre tuvo otra Siempre tuvo otra tarea Organización de seminarios Y más Nunca tuvo la tarea De consultoría Tal como Otros comités de bioética De los cuales he formado Parte Donde Dentro de la tarea asistencial Hay una tarea consultiva Además de una tarea Normativa Con respecto a determinadas Instituciones Ajá 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 Bien Sigamos entonces Después por ahí volvemos Sobre esto Eh Cómo Cómo ha impactado La pandemia Entonces Tanto para vos Que decís que estás En En cuarentena Edad de riesgo Como Como nosotros también Bien Y Y cómo Seguís trabajando En este momento Que dijiste que estabas Trabajando como Clínico En la relación La relación Médico-paciente Digamos Yo veo dos Dos vertientes Una es una vertiente Disruptiva Esto Tanto en lo personal De todo Como en la tarea Y en la relación Médico-paciente Las cosas que De repente Un día Venían de determinada manera El lunes Fueron completamente De otra manera Esto provocó Un alejamiento De las personas De los consultorios De la tarea asistencial Una separación De los médicos Y de los pacientes Que hasta ese entonces Estaban juntos En la consulta Una disminución De las consultas De aquellos Que lo necesitaban Y no consultaban Por temor Porque hay un Un gran miedo Que todavía persiste Por supuesto Se está incrementando De acuerdo A la evolución De la pandemia Aquellos que Por ejemplo Tenían un dolor Precordial Y no consultaron Como otras Ocasiones Que hubieran consultado Por miedo De la guaria Cuadros febriles Dolores abdominales En fin Cosas que eran Motivo frecuente De la consulta Alguien dice No No voy a ir Veo qué pasa Llamo a alguien Pregunto al médico Y Los pacientes Oncológicos Aunque los pacientes Oncológicos No han sido Los que menos Han disminuido Las consultas Por suerte En fin Todo esto Provocó Un hecho Disruptivo De repente Pasó esto Y por otro lado Se han profundizado Cosas que ya Venían sucediendo Como en otros Órdenes De nuestra sociedad Por ejemplo Las consultas Que alejaron Al médico De los pacientes Las consultas Telefónicas Las consultas Por Zoom Las consultas Por Whatsapp Es una tendencia Que ya se estaba Instalando El alejamiento De los cuerpos Ya estaba Se estaba Instalando Ya estaba Creciendo Hace muchos años Un médico Que usted Como médico Lo habrán escuchado Nombrar El doctor Agres Escribió Un artículo En la revista Medicina Que se llamaba El ocaso De la semiología Sí El ocaso De la semiología Es decir Las cosas Que nos enseñaron A nosotros Desde chiquitos La inspección La palpación La persecución Y la auscultación Además De la conversación Tan importante Con los pacientes El hecho De tocar El hecho De revisar Que no es solo El recabar datos Sino es una manera De saludar Una manera De acercarse Una manera De establecer contactos Una forma De ser empático Todo esto fue Desapareciendo En la consulta Y de la mano Del complejo De lo que Copiando las palabras De Eisenhower Que ha hablado Del complejo Militar Industrial Alguien en la década Del 80 Habló del complejo Médico industrial O farmacéutico industrial Este complejo Médico industrial De la mano Del complejo Médico industrial De la automedicación Del progreso de la medicina Del progreso de la medicina Y la polifarmacia Que tenemos Ha hecho De la receta Y del fármaco Un hecho Central Desplazando al examen físico Y a otras Componentes de la consulta Muy importantes De tal manera Que Hay una avidez Por pedir la receta Sí Hay una cosa Que me llama la atención De lo que decís Porque digamos La polifarmacia La automedicación El paciente Que Digamos Que no quiere concurrir Al médico Y por ahí Le manda un whatsapp O lo llama por teléfono Pero lo que No sabía Es que los médicos Antes de la pandemia Ya estaban atendiendo Vos decís Por los distintos Medios tecnológicos No de manera formal Como ahora Donde prepagos Y demás Instalaron esto Sino de manera Informal De todas maneras Yo no me refería A la separación Por los medios tecnológicos Como ahora Sino me refería A en el mismo consultorio En el mismo consultorio Ahora sí Hay uno Un ocaso De la semiología Ahora sí Muchos Y los que escuchan Pueden Concordar con esto Muchos dicen El doctor no me revisó Exacto El doctor no me escuchó El doctor me vio El doctor me vio Cinco minutos Y También el doctor No me miró ¿Cómo? El doctor miró Miró mis estudios complementarios Y me recetó O nuevos estudios complementarios O me dio a un especialista O me recetó un fármaco O me atendió en cinco minutos Esto es una escena Como Frecuente Frecuente Realmente negarlo Esto es imposible Este Yo creo que Esto por supuesto Que no nos sucede Solo nosotros Ha hecho que la cantidad Vaya superando A la calidad De esta manera Los médicos También se han Proletarizado Digamos En este sentido En este sentido De cantidad De cantidad Por supuesto Siempre yo En esto soy individualista En otros sentidos No Pero en este sí Creo que También es Tarea Resistir Resistir a esto No dejarse llevar Por la ola Que hace que uno vea Cantidad De pacientes ¿No es cierto? En este sentido Vivimos también En una cultura Del como sí Hubo un filósofo En la década del 20 Que habló De la filosofía Del como sí La filosofía Del como sí Es que vivimos Ficciones útiles Si yo atiendo A 20 pacientes En dos horas Estoy haciendo Como sí Para la afición útil Como si atiendo Y los pacientes Tienen la afición útil Como si se atendieran ¿Verdad? Por otro lado También Ha disminuido La consulta La consulta Innecesaria También hay consultas Innecesarias Hay un Sobre uso De la medicina Estoy hablando De las capas Medias Que pueden Consumir Los que no Pueden Consumir Aquellos menos Privilegiados Que no pueden Ni tomarse El colectivo Para ir al médico Hacen un Subuso De la medicina ¿Cierto? Entonces Los síndromes La patología Las consultas Que puedo ver yo Atendiendo Una clase media 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 alta No es lo mismo Que cuando Trabajé Temporariamente En el hospital De Moreno Claro No es lo mismo Son patologías Distintas Las consultas Demoradas En un lado Innecesarias A veces En otro Para aquellas clases Que pueden Consumir La medicina También es un Factor de consumo Se consumen Si nosotros Decimos Que la medicina Muchas veces Se transformó En mercancía Esa mercancía Se consume Como otras Y se induce Al consumo Como se induce En otras Mercancías Se induce Por medio Del temor Se induce Por medio De una Subjetivación Del cuidado Exagerado Del sí mismo Se llaman Políticas Del sí mismo Y eso Hay una Escritora Israelí Que se llama Eva Y Luz Que conviene Leer Que tiene Unos libros Muy interesantes Uno es Uno que llama Que escribió Con otro Que se llama Japicracia La japicracia En lo cual Se invierten Según dice el libro Millones de euros Para hacer De la felicidad Toda una construcción Un cambio De subjetivación También la medicina Puede formar Parte de esa Japicracia Y tener la ilusión De que si yo tengo Un prepago Con un plan alto Estoy comprando salud Y voy a eludir Las enfermedades Muy interesante Y muy importante Darlo a conocer Porque La verdad que Nosotros Los psicoanalistas Hablamos De esta Japicracia De la venta De la felicidad Pero No lo escuché Decir a ningún médico Yo soy médica También Pero La japicracia Que se ve En el consultorio Hay también Un sociólogo Que se llama Nicholas Rose Que estableció Esto de la etopolítica Como esa política Del sí mismo Donde hay pastores Y los pastores Que inducen Al consumo De cosas Y del cuidado Del sí mismo Sin que esto sea Una crítica Simplemente Una descripción Del cuidado Del sí mismo Se transforma En crítica Cuando se transforma En insolidario Se consumen Recursos de salud Insolidariamente Claro ¿No es cierto? Entonces Todo el mundo Sale a Autoprotegerse Aquí En una Vocación Escatológica Salen todos A comprar Copel higiénico Desconozco El motivo Sociológico De por qué Los psicoanalistas Pueden Decir a eso Porque salen Todos corriendo No comprar libros Sino papel higiénico Así es Así es Desconozco El motivo Desconozco El profundo motivo Que debe haber En tales hábitos De tal manera Que Hablando de la pandemia Esa happycracia Yo escribí Un artículo A breve De Si querés Te lo puedo pasar Sí, claro De una ocasión Que cuando Empezó la pandemia Y ya había salido El decreto El decreto presidencial De Donde Había que Permanecer En sus casas Había una cola De auto Yendo a Pinamar Sí Bueno Esa happycracia Insolidaria Con gente De clase media Media alta Que tiene la posibilidad Y ha tenido La obligación De educarse Y ha desertado De su educación Nuestras clases medias Y medias altas Han desertado De la inteligencia Desarrollalo un poco más Esto Han desertado De la educación De la educación Y de la inteligencia Yo creo que El hecho del consumo Ha hecho del dinero Un fin en sí mismo Esto no nosotros En el mundo Entonces uno Esperaría Una clase media Pujante intelectualmente Que realmente Nos saque de atolladeros Que piense Que progrese Que haga que sus hijos Que haga que sus hijos Sean sujetos pensantes Que teniendo los medios Tengan acceso A una educación Sobresaliente Que progresen Yo no veo eso A lo mejor estoy equivocado Pero no sé Si es un trabajo empírico No, no, no No vemos eso Estamos de acuerdo Pero no, estoy hablando Estoy hablando No de un trabajo empírico Que he hecho Sociológico Si no Estoy mirando humildemente Lo que sucede a mi alrededor Claro Esto también Ya lo escribió Marina José Antonio Marina El ciroso Español Escribió Un artículo Hablando de esto La inteligencia En retirada Escribió Te digo clases medias Medias altas Porque Cuando uno lee Sobre este tema Hablan Las publicaciones Son de Los países industrializados Donde esto Está más generalizado Porque No es lo mismo Hacer esta crítica A la sociedad alemana Que hacer a nosotros Nosotros podemos Hablar de un segmento De la población No podemos decir Que consumen todo Porque no consumen todo Es más Consumen algunos Y otros No consumen Entonces estamos hablando De un De aquellos Que pueden consumir Y no tienen Una conciencia solidaria De otros Que no pueden consumir De todas maneras Perdón Que te interrumpa Pero de todas maneras Lo que podemos También decir Es que Aquellos Que tienen muy poco Anhelan Tener Esos objetos Anhelan tener Esos objetos Anhelan tener Porque bueno Son supuestos De la felicidad Exactamente Bueno La happy crisis Este Esto Toda esta realidad Se chocó Bruscamente Con la bioseguridad Esta biopolítica Es una Me parece Una palabra clave Para pensar Lo que sucede Ahora si quieres Hablamos un poquito De esto Se chocó Con una bioseguridad De repente Hay que quedarse En la casa De repente Hay que dejarse De consumir De repente Es algo Ir al médico La aparición De los medios Tecnológicos Por Zoom Y las consultas Allanaron Gran parte De Las dificultades En obtener Atención médica Y me parece Un gran adelanto Democratizador En las palabras De aquellos Que lo impulsan Y es realmente así Lo único Que a mí me preocupa Es O sea Como hay cosas Que suceden En la pandemia Y que no tienen salida Porque ahora No podemos ir Alegremente A cualquier consultorio Innecesariamente Porque nos ponemos En riesgo Está muy bien Lo del Zoom Yo hago consultas Por Zoom Todo el tiempo Me consultan Y hago las respuestas Consultas por Zoom ¿No es cierto? Y me parece bien Y esto Mantiene el contacto Permite Hacer llegar El fármaco Al paciente En fin Pero El tema es ¿Qué va a quedar? Yo inicié La línea Esta de pensamiento Diciendo que esto Es algo Que ya venía Mi preocupación Es que Que quede Quede El alejamiento Del cuerpo Quede Esta Que sea Un paso más Para la pérdida De la empatía Tal vez no Tal vez no No lo sé Pero digo Que son cosas Con las que Hay que tener cuidado Porque ya veníamos Con la pérdida De la empatía Ya veníamos Con el alejamiento Del cuerpo Ya veníamos Con eso Hay un autor Italiano Que se llama Luigi Soja Que tiene Un libro Maravilloso Que se llama La muerte La muerte Del otro La muerte Del otro Y dentro De la muerte Del otro Está la falta De la empatía En la atención médica Ese necesitado Que va A la atención médica Que no Necesita Tiempo Necesita Atención A tiempo Con tiempo Y en el tiempo Está Perdiéndose Está Perdiéndose Es más La propia gente No me gusta Decir los pacientes Porque los pacientes Parece que fuera Una etnia Diferente Los marcianos Yo también Soy paciente Yo me transformé En paciente Todos Los médicos Nos transformamos En pacientes No es que los pacientes Somos nosotros mismos Somos nosotros mismos Los pacientes Seguro Ese sujeto Que se enferma Es nuestro amigo Que se enfermó Es nuestro amigo Con quien le debemos Nuestro amigo Entre comillas Con quien le debemos Ser solidarios Ese otro Que se enferma Necesita Nuestra empatía Y temo Que cada vez Se aleje De la empatía Luigi Soca Dice que esto Cada vez más Estamos más cerca De los otros Es una crítica A La sociedad Donde vivimos Que cada vez Se torna más Consumista Individualista Insolidaria Es un poco Una crítica Y realmente Cuando uno lee Estos libros Y se pone El anteojo médico Se pregunta Si no nos está pasando Lo mismo Si no No vamos a llegar A la muerte Del otro También ¿Le ves alguna esperanza A todo esto? Si, si Claro que si Claro que si Pero yo creo Que la esperanza Está en La esperanza Está En la En la Bueno La educación Es una gran esperanza ¿No es cierto? La educación La educación Los Los médicos Hablo de los médicos Pero en todos Los médicos Jóvenes Copian A los que les enseñan Copian Las actitudes De lo que les enseñan Si yo Copié De mis maestros Que entrar a una habitación Saludar Hola señor ¿Cómo le va? Sentarse al lado Para no estar parado Y no estar en una situación Asimétrica Sino sentarse al lado De pacientes A conversar Al lado de ese sujeto Que se enfermó A conversar Y cuando estoy en el consultorio Me levanto Y me doy la mano Hola ¿Cómo estás? Siéntese Por favor Aprendés esa cosa Que yo Denominé El urbanismo médico Todo eso se va copiando Y existe la posibilidad De transformarlo Por aquellos que educan Pero no por declamar Yo puedo dar 500 clases De bioética Pero El médico joven Va a mirar a sus maestros ¿Qué hacen? No lo que dicen Sino ¿Qué hacen? El urbanismo médico Perdón ¿Es así Que el médico Mira al maestro O el médico Mira cuántos pacientes Puede tener por hora Para ver Qué sueldo va a cobrar? Bueno ¿Los maestros Seguimos existiendo? ¿Los maestros? Yo creo que también Es muy buena tu pregunta Porque Ortega y Gasset Decía Que uno se parece a sus padres Pero más se parece a su tiempo Yo me parezco a mis maestros Pero también me empiezo a parecer A mi tiempo Ahora Ningún sistema Funciona bien Si no funcionan Las personas O sea Un maestro mío decía Ya no quiero cambiar el mundo Lo que quiero es cambiar Los 25 metros cuadrados Que me rodean Y bueno Esos 25 metros Sumados a otros 25 metros Sumados a otros 25 metros Ahí está la esperanza No está la esperanza De que venga un otro Yo puedo Hace poco Releí la carta De Favaloro Sí Bueno Le digo Todos aplauden a Favaloro Pero después Cuando tenés que ir a Colmear al del Al que te paró Para hacerte una multa Lo colmeás Y después aplaudís a Favaloro ¿Entendés? O sea Sí, sí Entiendo Y me preocupa muchísimo Porque Digamos Cuando yo hablo de esperanza En realidad hablo de Cómo vemos Aquellos que todavía Entendemos Esto De lo que estamos hablando Vos y yo Qué salida Le vemos a esto Porque Ese es el problema Más importante Y el problema Que se nos viene Además Anudado Con la pandemia Y que es que La pandemia Está ayudando Vertiginosamente Al distanciamiento Entre los cuerpos A que La relación Médico-paciente Sea cada vez Más distante A que El dinero Sea como El objetivo Fuerte De la vida De cada uno La insolidaridad Como vos decís Sea Lo que abunda Entonces La pregunta Es Cómo Una persona Tan reflexiva Como vos Y que Tenemos un discurso Muy semejante Cómo Pensás La salida A esto Bueno Yo creo que Volviendo Al tema Al término Biopolítica Que es un tema Que no es Una sucesión De verdades Como tampoco Es la bioética Sino que son Claves de interpretación De la realidad Todos le adjudican A Foucault El haber acuñado La idea de biopolítica No la acuñó Foucault La acuñaron Mucho tiempo antes En la beca del 20 E hizo biopolítica Desde la modernidad Pero bueno Es un tema Complejo Pero si uno Lo quiere ahora Mirar En clave de biopolítica Hay dos instancias Una es la instancia De los estados Los estados Que crean En el manejo De la vida Y de la transformación De las subjetividades Crean condiciones Tales Que sea posible Un estado Subjetivo De solidaridad De Una distribución Acorde de recursos En este caso Los sanitarios Que nuestro sistema Sanitario Es totalmente Inequitativo Irracional Fragmentado ¿Cierto? Eso ya lo sabemos Ahora se ponen parches Pero son parches Nuestro sistema De salud Ya está Mal Desde hace Muchísimos años Por un lado La acción De los estados Para Corregir Las falencias No hablo De la Argentina Solo Que no en el mundo Porque En la década De las 90 Hubo una gran Reformulación De los sistemas De salud En el mundo Recortes Achicamiento Que iban Contra el estado De bienestar Bueno Todo eso Y por otro lado Ese es un polo El polo Digamos De la política Por otro lado El polo De De lo que se llama Biopolítica De abajo Que sería Todas aquellas fuerzas Que tratan De transformar El manejo De la vida Yo hablo De la vida Después Hablamos Del manejo De la vida De las subjetividades En relación A la vida A la vida Me refiero A las tecnologías A la biotecnología A las consultas A cómo se perciben Los cuerpos A sí mismos Qué cosas Pretenden De sus cuerpos Antes el cuerpo Era algo fijo Uno lo tenía así Y demás Uno era Más o menos Inteligente Y la cosa era así Ahora Uno lucha Por transformarse En sus propios cuerpos Esto es central En el consumo médico Bueno Desde el punto de vista De la biopolítica De abajo Hay una serie De fuerzas Inmensas Que desde Diferentes disciplinas De la filosofía La bioética La biopolítica Los pensadores Los médicos Que trabajan Arduamente Por La salud De la población Hay una La esperanza Está puesta ahí ¿No es cierto? Que uno va Y se da una vuelta Por el posada Si vea los médicos jóvenes Trabajando En carpas Exponiéndose Bueno No quiero llamarlos Héroes Porque Héroes Y si Bueno Los héroes Están ahí Nosotros seguimos Con nuestra vida Tenemos héroes No Son héroes Son parte de nosotros Llamarlos héroes Es Relegarlos A todos los derechos Que los médicos tienen ¿No es cierto? Eh Cuando Hablamos de cuarentena Si o cuarentena No A mí me hace bien Pensar En darme una vueltita Por el posada Sí Mi marido Me escribía Recién Una pregunta Que me parece Muy interesante A ver si la puedo Formular bien Yo O él me ayuda Él dice Hay que tocar Fondo La pandemia ¿Puede ayudar O será Reabsorbida Por la política De la felicidad? Bueno Eh Existen Varias Yo Primero Mi postura Personal Creo Que va a ser Reabsorbida Por la Política De la felicidad Por la política De la felicidad En este Grupo Que estamos Hablando ¿No es cierto? Lamentablemente El virus Que no conoce Ideologías políticas Afecta a los pobres A los ricos Le da lo mismo El virus El virus No sabe Quién es la reta Ni quién es Kicillof Le da lo mismo Ahora Impacta más En quien tiene Una changa Sí Le digo Qué suerte Que me puedo Quedar en mi casa Porque tengo una casa Claro Y que puedo vivir Quedándome en mi casa Bueno Con respecto A la pregunta Hay Por supuesto Los filósofos Han hablado Han hablado Algunos han hablado De más Como George O'Agamber Que dijo Que La invención De una epidemia Dijo Que era una gripecita Después Bill Chung Han Es un filósofo El filósofo Ahora que está de moda Es un surcoreano Nacionalizado En Alemania Que ahora Él dice que Va a haber Como una especie De dictadura digital Digamos que Aquellos controles Que ya había anticipado Orwell Sí De la mano De Visto lo que pasó En Asia Con todos los medios Digitales Va a haber Esto va a aumentar El control Socioestatal Sobre las personas Pero que vamos a seguir En nuestro capitalismo Zizek Dice Que no Que va a haber Una socialización Que esta es la crisis Del capitalismo Como si fuera Un neocomunismo Digamos Yo creo Que vamos a Volver lentamente A donde estábamos Pero creando Un espacio De reflexión Que van a crear Múltiples espacios De reflexión Yo creo que esto Va a servir para eso ¿No es cierto? Para reflexionar Otra de las cosas Que Así que yo Si tuviera que elegir Creo que va a ser Reabsorbido Todo Y vamos a volver Pero Con un espacio De reflexión Más amplio Otra cosa Interesante Lo que está sucediendo Es con los lutos Con la posibilidad De asistir A los muertos La muerte Como escribió Filipe Ariés Hace muchos años Este libro De la muerte En occidente Es algo que En occidente Está negado La muerte Digamos Si estoy hablando De sapicracia La muerte Está negada Claro Va todo junto De la mano Entonces Fijate vos Que Estamos hablando De los runners A mí también Me gusta correr Estamos hablando De los runners Y si los runners Van a poder correr O no Runners Con que implica En vez de decir Corredor Decimos runners Además Estamos hablando De Nos estamos hablando De lo terrible Del luto De que la gente No puede despedirse De los muertos No puede hacer El duelo No puede hacer El rito fúnebre Entonces Esto Al igual Que el alejamiento Del cuerpo Ya venía ocurriendo Los duelos Se han ido Estreteando Han ido Disminuyendo Enormemente Los duelos Antes de Las lloronas Digamos Las plañideras Que se quedan Cortes Y lloraban De ahí Y los duelos Que duraban Días Con el muerto Todo eso Se ha ido Se ha ido Achicando Antes existían Las visitas Del duelo La tira negra Había un montón De ritos De ritos Fúnebres Que han ido Desapareciendo Y que ahora La pandemia Nuevamente Ha provocado Un choque De frente Con eso Y la preocupación Es ¿Qué va a quedar? ¿Se seguirán? ¿Seguirá achicando El duelo? ¿O no? ¿Ahora qué podemos hacer? Yo no sé ¿Qué podemos hacer? Hay Muchas inquietudes Hay un grupo Que va a empezar A trabajar ahora Con dilemas Al final de la vida Y el duelo Salió una noticia Periodística De un hospital De la plata Que estableció Un protocolo Para Para Los pacientes Que están Los pacientes murientes Para Que puedan Tener la compañía De sus familias En fin Hay una inquietud Al respecto Que está mucho menos Popularizada De si podés correr Si podés salir A correr o no Siendo con esta misma ¿No es cierto? No están todos Preocupados por el duelo Sin embargo Vemos la cantidad De muertos por día Pero Esta matematización De la De la muerte Hace que Si no te toca Cerca No existe ¿Cuántos hubo hoy? De 70 ¿Verdad? Sí Entonces Este Entonces Esto de los duelos También es Este mismo filósofo Del cual hablé Byul Chung Han Tiene un Su último libro Es la desaparición De los rituales Y dentro de ellos Habla de la desaparición Del ritual fúnebre Los rituales Dice él Tienen la El 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 no solo el fúnebre, sino todos los ritos obran como cohesión cuando la comunidad volvemos a lo mismo, se va perdiendo la cohesión solidaria los rituales van desapareciendo como un signo también de esta insolidaridad y de la falta de comunidad ¿cómo se podría tocar algún tipo de falta de darle existencia más fuerte más intensa a estas faltas que son ocupadas rápidamente también por objetos en vez de hacer el duelo voy a elegir el cajón más valioso o en vez de hacer el rito voy a ir a contratar a no sé qué cosa extraña que lleve las cenizas a no sé dónde ¿cómo hacer para que esto que vos estás planteando tenga una voz sonora? no tengo una respuesta pero creo que el trabajo de las digamos para no ser pesimista todo el trabajo que se va haciendo con todas esas voces que aparecen desde la bioética, la filosofía diversas ciencias humanas la propia medicina así que todo esto no sea una derrota total sino que hay ciertos progresos así es mi vida piedra, 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 como tú como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, como tú como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú como tú, piedra pequeña como tú, piedra pequeña como tú, como tú como tú, guijarro humilde como tú como tú, que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú como tú como tú